Spickety Bone Frickety Escucha bien, soy un buen chico que te quiere bien Mi corazón siempre me dice quizás tu, 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 tu En el amor yo soy un eterno buscador Soy un descarado y yo respondo en todos lados Si suena bien, ya no me importa nada, no me importa nada Vuelvo a mi casa y me pregunto qué me pasa Vuelvo a mi casa, pregunto qué pasa No vine aquí a vacilar, quiero bailar, ponte a cantar Porque en fin no somos tan, tan diferentes Are you ready? Let's get it going Are you ready for it? Get ready for it Are you ready for it? Let's get it going Are you ready for it?